Buenos días Juanma, estamos aquí en las Dehesas de Cercedilla después de una quedada más de Club Tierra Trágame, la primera del 2012 y bueno creo que es una oportunidad para que muchos corredores de fuera de la zona centro pues conozcan un poco más de los últimos años del deporte porque probablemente tú has sido quizás de los pioneros y de los impulsores de las carreras por montaña sobre todo en zona centro pero también en todo el país entonces, ¿podrías resumir un poquito cómo acabaste corriendo por el monte? ¿Qué falló? Bueno, la verdad es que yo creo que desde pequeño siempre he sido muy cabra yo aprendí a esquiar, pues yo qué sé, con 8 o 10 años de pequeñito iba a los campamentos y siempre me apuntaba a todas las excursiones y me gustaba andar por ahí zascendiliando por el monte siempre he vivido cerca de la casa de campo y me gustaba escaparme con la bici a la casa de campo y demás entonces soy una persona nerviosa, activa y siempre me ha gustado hacer deporte así que bueno, pues desde siempre la montaña me ha atraído y la naturaleza en general así que cuando empecé a conocer que había alguna carrera de montaña aquí en la Sierra de Guadarrama a través de mi amigo y socio también del club, Miguel Casellas que también ha sido uno de los pioneros aquí en la zona centro pioneros en el sentido de impulsarlo, ¿no? porque pioneros fueron los que en 1917 y 18 empezaron a correr en la Sierra de Guadarrama que ya había carreras por entonces pues con Miguel me metió ya un poco el gusanillo, empecé a entrenar con él y demás y a raíz de eso pues ya surgió todo el tema de crear el Maratón Alpino Madrileño de ahí el tema del Club Tierra Trágame y bueno, de ahí a donde estamos que esto ha cambiado muchísimo en los últimos años de una manera fascinante para nosotros porque la verdad es que, bueno, pues creo que la gente cada vez se tira más al monte y es bonito cada vez ver que hay más gente pues no solo corriendo sino haciendo cualquier actividad y comprendiendo, entendiendo y mezclándose con la naturaleza que es lo bonito ¿Cuál crees tú que ha sido las razones principales de esta explosión de las carreras por montaña en general y de la enfermedad ultra de los últimos dos años en particular? porque es espectacular Sí, sí Bueno, yo creo que en general la explosión de las carreras de montaña ha sido un poco porque yo creo que la gente cada vez quería probar nuevos retos, nuevas cosas es un deporte relativamente sencillo es un deporte que no necesitas en un momento dado a nadie para hacerlo, ¿no? ni horarios casi porque, bueno, puedes hacerlo cuando quieras como quieras y donde quieras entonces, bueno, yo creo que también ha sido un poco eso la gente quiere buscar nuevas experiencias la gente que a lo mejor se aburría de correr en asfalto o la gente que se aburría simplemente de caminar en el monte, ¿no? porque es un poco de los dos mundillos y poco a poco la gente ha ido probando y ha ido viendo que, bueno, son una actividad que también es gratificante y es otra manera de sentir la montaña y yo creo que ha sido el gran boom y poco a poco las carreras las marcas que han apoyado el tema del trail running y el ver que en otros países cada vez se iban haciendo cosas más bonitas más retos más interesantes pues eso ha sido lo que ha impulsado yo creo Además de la parte, digamos, de placer y recreativa del correr por el monte tú también, pues tienes un palmarés deportivo tremendo, larguísimo en casas con podios y victorias de todo tipo pues por ejemplo en Galarleiz ¿qué crees tú que tiene también de gracia el competir en carreras de montaña? porque obviamente es especialmente duro incluso para la gente que tiene el cuerpo hecho al tartán y a las carreras de asfalto Entonces, en tu experiencia ¿qué es lo que le da a alguien que quiera competir y esforzarse a tope? Bueno, yo creo que lo que te da es primero no luchas tanto con el crono como se hace normalmente en el atletismo tradicional y luego aparte es una lucha en sí mismo un reto de superación personal sobre todo es un deporte muy personal pero aparte es el hecho de que disfrutar de muchas maneras porque bueno, lo que dices yo puedo haber disputado y puedo haber estado digamos a cierto nivel pero hay mucha gente que lleva haciendo carreras por montaña muchos años y que su único objetivo es simplemente disfrutar de la montaña le da igual el puesto le da igual y entonces eso es algo que en muchas carreras de asfalto es difícil, ¿no? porque siempre tienes el chip un poco de la competición o de la hora aquí da igual lo que pares en un hábito de bañamiento da igual lo que pares en una zona a contemplar el paisaje al final disfrutas del entorno y el entorno es algo gratificante yo siempre he dicho que cuando voy a andar por donde he ido a una carrera de montaña lo que veo y lo que aprecio es muy distinto incluso en una carrera de montaña cada año es diferente aunque sea el mismo recorrido ¿por qué? porque las circunstancias climáticas el paisaje de ese día o la luz de ese día es algo que es único, ¿no? y yo creo que eso es lo que ha traído a tanta gente a probar estos retos ¿no? el tema personal y el tema del entorno ¿no? yo creo que es magnífico una pregunta tú tienes también una experiencia única en cuanto a que has estado a los dos lados de la valla o sea, has sido corredor pero también has sido organizador y tienes dos criaturas que han tenido un éxito especial por un lado el maratón alpino madrileño y unido en parte al maratón pero que va mucho más allá el Club Tierra Trágame entonces ¿cómo se ven las cosas desde el otro lado de tal como organizador sacrificado con los pocos recursos que hay? ¿cómo has visto que han evolucionado los tiempos? ¿nos hacen más caso las instituciones o las marcas? bueno es la verdad que yo siempre digo que aunque no es obligación pero yo creo que todo lo que corre en montaña debería alguna vez probar en estar en una organización porque muchas veces la gente lo vería desde un punto de vista más humilde yo creo que hay gente muy crítica y hay gente de todo que perfectamente oye, las críticas están para aceptarlas y demás y para verlo y para evolucionar y para mejorar pero yo creo que es complicado en los días en que vivimos hoy aparte de la consabida crisis y demás es complicado porque es un deporte que a nivel mediático tiene lo que tiene como casi la mayoría y entonces el tema de la publicidad los medios de comunicación es lo que atrae muchas veces a digamos la financiación a las carreras es complicado pero bueno hay marcas que obviamente lo apoyan hay ayuntamientos que lo apoyan más y que creen en ello y de hecho hay un informe hecho por la Federación Española en el cual se indica claramente que es un beneficio tanto a nivel de riqueza económica y a nivel de digamos de riqueza en general para los municipios y para las zonas como incluso a nivel medioambiental porque la gente conoce la gente aprecia mucho más donde está moviéndose y hay mucha gente que si no fuera por una carrera de montaña no descubriría ciertos lugares entonces eso sí que ayuda pero es cierto que es complicado y yo de verdad creo que te da un punto de vista muy diferente y te ayuda a entender más las dificultades de una carrera por montaña y de su organización y aunque no sea necesario yo ya digo que sí que lo aconsejo a mucha gente el que alguna vez se ponga al otro lado porque lo tomaría con otro espíritu que ya te digo no es que obligue pero sí que creo que es importante porque la verdad es que hay mucho trabajo detrás y hay muchos tipos de carreras porque es cierto que hay carreras muy sencillas hay carreras con muy buen patrocinio y con mucha implicación de administraciones y eso al final se nota yo solo invito a que alguien pruebe a ir a una carrera sencillita en la que a lo mejor el trato es muy familiar y está bien organizada a una carrera de las grandes y veréis que la dimensión que tiene esa carrera es totalmente distinta al hilo de esto y ya para terminar con los enormes cambios que ha habido en estos años si cerraras los ojos y pensaras en dónde estarán las carreras por montaña en 5 años ¿cómo lo ves? como un deporte hiper reglamentado y digamos compartiendo al estilo de los Ironman o los triatlones o más bien manteniendo ese equilibrio entre élite y popular que intentan hacer los maratones populares grandes de todo el mundo pues Nueva York Londres yo creo que va más por ahí es decir yo creo que obviamente cada vez estará mejor reglamentado porque además yo creo que en España la reglamentación ahora es muy mala realmente y yo creo que cada vez irá evolucionando a ver una reglamentación mejor y unas carreras oficiales bien hechas bien reglamentadas pero lo que es el trail de montaña popular seguirá existiendo y yo creo que es la fuerza que tiene además o sea es decir el que de ahí se haga pues como en otros deportes una élite que participe más en campeonatos y en competiciones oficiales está bien pero la base seguirá siendo el trail running popular el de esa gente que lo que digo que va sin el reloj que le da igual parar más o menos en un habituamiento o en una cumbre porque al final va a disfrutar del entorno y del ambiente y afortunadamente yo creo que una de las cosas que tiene las carreras por montaña es que muchas de ellas o la gran mayoría guardan un ambiente de familiaridad entrañable y de buena relación entre los corredores y en el entorno que eso ojalá no se vaya o sea es decir yo aunque la gente me vea como un corredor que ha estado en la elite o que tiene cierto nivel al final muchas veces apreciamos eso y a nosotros nos gusta estar en contacto con todo el mundo y es lo bonito yo creo el ambiente que se forma y el entorno y demás es esa conjunción lo que hace que esté ahí y yo creo que seguirá siendo así pues ojalá sea así que lo veamos muchísimas gracias Juanma y por muchos años más por muchos años gracias Juanma gracias Juanma